Hola como están hermosos y talentosos makers, bienvenidos a un episodio más de Epic Props Collection y antes de iniciar el día de hoy les recomiendo visitar mi canal principal Epic Books Collection donde hago reseñas de libros, crítica literaria, teoría literaria, hablo a veces de política o de educación o de cualquier cosa que se me ocurra que sea intelectual, entonces les sugiero que lo vayan a ver si quieren cultivar también su espíritu y comenzamos el proyecto del día de hoy es muy sencillo y muy corto, básicamente es como hacer un calendario de adviento esta manualidad la vi hace como mil años, hace 23 años en el club amigos de cositas lo que ella hacía era que agarraba tapas de refresco, los acomodaba de esta manera los pegaba sobre un cartón así, es decir con esto hacia arriba y les ponía encima un papel lustre, previamente les ponía un dulce adentro y el punto era que tú rompías el papel y agarrabas el dulce conforme lo ibas pues iban pasando los días, son del 1 al 24 y esto que es básicamente un calendario de adviento, pues es un calendario de cuenta tras de navidad igual yo creo que lo pueden adaptar si no festejan navidad, lo pudiesen hacer en alguna otra forma que les guste, igual para otra festividad como día de muertos, Halloween, su propio cumpleaños y bueno, en este caso yo decidí tomar un enfoque distinto al de cositas yo lo que hice fue un tubo de cartón que era delgadito, es más delgado que los tubos de papel de baño o de cocina los fui cortando de, les voy a decir ahorita de cuántos centímetros a ver, un momento ok, midiendo las fuera de cámara, 2 centímetros básicamente ¿para qué? para que las tapitas puedan estar encima vamos, entonces lo hice este arreglo en forma de árbol de navidad con 3 tapitas, siendo el tronco luego tenemos una fila de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tapas y vamos a irlas intercalando en los espacios de aquí hasta que se forme un triángulo con uno en la punta en mi caso conseguí una tapa más bonita para esto, pero era más ancha entonces, ¿qué pueden hacer si no tienen un tubo de cartón tan delgado? pueden hacerlos con cartulina, si quieren hacer un calendario de adviento enorme pueden hacerlo con latas, con vasos que hayan reciclado de alguna fiesta de hace mucho tiempo porque recuerden, no hay, no deben haber fiestas ahorita que estamos en pandemia entonces cuídense mucho, no hagan reuniones, nunca hasta que todo pase, pero bueno entonces pueden reciclar vasos de otra ocasión en mi caso a mí, estas latitas que son de atún están súper lindas y pudiesen funcionar tan bien aunque creo que tendrían que hacerle las tapas o sea, sería al revés pero bueno, entonces esto lo pueden pegar de esta manera también pueden cortar un tubo de papel higiénico y reducir el diámetro del círculo al tamaño necesario y una vez que hacen esto, lo único que necesitan es conseguir sus tapas en este caso tengo esta que tiene un hermoso color verde es de mi té favorito, les dejo el link de la tienda virtual de ST y tiene un lindo color verde entonces en lugar de tener que pintar tapas pues lo único que tengo que hacer es acomodarlas ahora, si se dan cuenta al momento de pegar los círculos sobre un cartón en este caso es un cartón que encontré en mi casa andando por ahí este cartón mide 22 centímetros de ancho no se ve en la imagen, pero son 22 y de alto son 27 y medio pero claro, pueden hacerlo al tamaño que gusten en mi caso, si se dan cuenta los tubos están separados al momento de poner las tapas la separación es menor lo que yo recomiendo es que pongan el tubo primero en la tapa y los vayan acomodando así una vez que hagan eso retiren las tapas sin pegarlo y vayan marcando donde va quedando ya de ahí todos los tubitos los pegan donde debe quedar ¿para qué? porque si lo pegan muy junto no le van a poder poner las tapas entonces esto es un buen consejo son 24 tapitas en mi caso todas son verdes sin embargo pueden utilizar tapas del color que gusten pueden pegarle calcomanías encima por ejemplo en Fantasias Miguel tienen calcomanías de navidad entonces esas están buenísimas porque serían por ejemplo que fueran esferas las de Coca-Cola que también tienen un color rojo muy bonito funcionan bien claro igual no les gusta que se vean las letras en mi caso a mí me gusta que en mis manualidades se vea de qué está hecho lo que hago entonces yo he decidido dejárselo pero bueno es a elección de ustedes lo pueden pintar con pintura acrílica en ese caso habría que lijarlas porque si no la pintura acrílica se raspa porque esto aunque es poroso no es completamente lisa la tapa del refresco si puede la pintura no se va a agarrar también entonces hay que volverlo más poroso todavía ahora hay refrescos o alguna otra bebida que tiene tapas doradas en este caso creo que estas son de una de una de manzana creo que de la Pepsi pero era una de manzana porque Pepsi no suele imprimir sus tapas la Coca sí pero bueno y esas eran doradas me hubiese gustado conseguir cafés pero voy a utilizar estas doradas para el tronquito de mi árbol y encontré esta de alpura no me gusta mucho la idea de que una vaca sea la estrella pero si se fijan todo aquí alrededor tiene unos rayitos como si fueran rayos entonces pienso son los rayos de la estrella y se los pongo hasta aquí arriba entonces creo que eso le puede dar un buen efecto en mi caso también no considero necesario ponerle un fondo de algún color o de alguna no sé con algún diseño me gusta como se ve en blanco pero ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran igual le pueden pegar por ejemplo pedacitos de corcho encima si quieren que a lo mejor su tronquito se vea más tierroso por así decirlo pero es completamente al gusto de ustedes y yo sé que estamos a mitad de noviembre pero para que les dé chance de juntar sus tapitas por cierto no consuman mucho refresco esto es a lo largo de años no fue de un día para otro tampoco entonces para que les dé tiempo de juntarlo o de envases de leche o cositas por el estilo incluso de detergentes lo pueden hacer entonces por eso se los presento el día de hoy yo espero que les haya gustado suscríbanse no olviden suscribirse de verdad se los agradecería muchísimo y tampoco olviden visitar mi canal principal donde hay cosas muy interesantes también y bueno esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos la siguiente semana y hasta la próxima chau